Hola muy buena gente de youtube les habla el jazzer en un nuevo video de metal es lo defense aún sigo haciendo cambios estaba probando anteriormente en deck pero no sé qué pasó estaba grabando y como que se cayó el vídeo otra vez pero no importa que estoy volviéndolo a intentar que pues nada espero que se desagrado este vídeo y que lo disfruten enjoy y 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Están haciendo Wooy! ¡Ya hay un super taladro! Bueno, vamos a intentar continuar con el video y a ver qué tal sale bien. ¡Gracias! 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 Tenemos un mal perdedor, se has conectado Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!